El servicio puede cambiar, solo se necesita voluntad, con voluntad se puede hacer cualquier cosa, con voluntad podemos terminar con los monopolios, con voluntad podemos exigirle a los concesionarios que agilicen el servicio y si no, que se vayan cada año, cada año, durante los 12 que existe los concesionarios.